Bueno amigos de Cincuentones Modernos, nos encontramos ahorita precisamente dentro de la Catedral de la Ciudad de México. Esto es una cosa impresionante, más bien toda la Ciudad de México es impresionante. Nos dejan grabar por supuesto y tomar fotografías. Miren la calidad y lo que es la Catedral. Es algo increíble. Vamos para allá. Por supuesto que nos están dando permiso para grabar, aquí sí podemos grabar, pero miren todos los detalles. La gente no se medían para hacerte este tipo de trabajo. Ahí está el, ¿cómo le dicen a eso? ¿Órgano? No sé cómo le dicen, pero está increíble. ¿Cómo se llama eso prima? No, el órgano, ahí sale la música. Pero miren. Es increíble. Ciudad de México. No eran las columnas. Miren el órgano. Es increíble. Es increíble la Catedral de la Ciudad de México. Aquí a un lado del Zócalo. A un lado de la Presidencia. Y miren. No, 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 no. Es increíble todo. Mira, los detalles. Yo me quedo impresionado con los detalles. Mira. Ya me dijeron que me quitaré el sombrero nada más. Es todo lo que tengo que hacer. Pero mira. Mira. Como les digo, amigos de 50 años modernos, esto es algo increíble. Está localizado en la Ciudad de México. Muchos amigos, compañeros, amigos de 50 años modernos, pues son de México, de la Ciudad de México. Y lógicamente, pues ya sabrán que esto es algo increíble. Vamos a darle una acercadita para allá, así rapidito. Miren. Miren eso, qué belleza. Dejé hago un acercamiento. Bueno, cambio y fuera. Al rato tomo más videos.